¿Qué carrera, Pedro? ¿Qué ganaste? Felicitaciones, mucho calor, una carrera muy intensa. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Déjame agradecerle a todo el equipo, a todo el Rufmed, a Mauro Medina, a Guille Cruzetti, a Guille Chavedoni, a todos los chicos del equipo, a Red Bull Promotores, a todos nuestros sponsors, a toda mi familia. Bueno, para mi abuelo, para Alberto, que nos están mirando desde arriba, esto es para todos ellos, la primera victoria de la pick-up, la primera victoria para el equipo, así que muy contento por todo eso. Entonces, ¿cuánto vale, siempre que es la primera vez, para el equipo y para vos en este caso, es especial? Sí, un montón, un montón, porque nos viene siendo un año muy bueno para nosotros, muchas paradas, muchos errores, así que con esta victoria nos levanta anímicamente, nos ayuda a seguir y creo que este es el camino y podemos pelear por grandes cosas. ¿Cuál fue la virtud que ha tenido la camioneta para pelear ahí adelante con los grandes, con el bicampeón de la categoría, con Giannini? Bueno, no es fácil y bueno, pudiste pelear y ganar. Yo creo que la clave fue la tracción de la camioneta, la verdad que íbamos muy bien doblando y traccionando, inclusive ahí se dio la maniobra de sobrepaso, teníamos muy buen grip para acelerar, así que muy contento que salió una línea maniobra con Juanpi, Andy que me ayuda a mitad de recta, me da un empujoncito para terminar de pasarlo y bueno, pudimos hacer una línea maniobra. Entretenida la carrera, al menos no vista desde afuera, y en tu caso, ¿cómo la viviste desde adentro? Nada, durísima, durísima, muy concentrado, se me pasó rapidísimo, capaz que cuando quedé primero y me pude escapar, ahí capaz que me bajó un poco, me tuve que concentrar más que nunca para no cometer errores, pero bueno, una vez que quedamos primero sabíamos que teníamos buen ritmo, que no se nos iban a poder acercar y tratar de ganar la carrera casi fue. ¿Qué fue lo más difícil? ¿La clasificación? ¿La carrera en sí misma? ¿Qué fue lo más difícil a la hora de correr? Yo creo que la parte que más me cumplió fue la alargada, estuve comprometido ahí con Santini y un poquito con Jacos, tuve que defenderme, y bueno, después fue cabeza de querer cuidar la goma, de no apresurarme, de tener paciencia en la primera parte de la carrera para no matar el auto, y bueno, poder en el final tener mejor goma, mejor grip, y así poder acelerar la línea maniobra. Felicitaciones, Pedrito, a disfrutarlo. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Victoria para Tobías Martínez, la tercera del año en el TC Moura, bueno, Tobías, felicitaciones, contanos cómo viviste la carrera desde dentro del auto. A full, aspirando en cada vuelta, en tratar de ir mejorando y que Alfonso no se nos venga, después con un buen ritmo, así que la verdad que desde el punto de vista mío ahí veníamos tirando todo, en la primera vuelta veníamos clasificando, te diría, y después había que tranquilizarse un poco cuando se quedó Alfonso, Marco venía muy lejos, así que nada, cuidar la goma y tratar de hacer lo mejor posible sin hacer quilombo y tratar de mantenerse en la pista. Fue una final exigente, ¿no?, sobre todo por la temperatura que presentaba la pista. Sí, era de esperar, más que nada por ahí con el auto y eso, y adentro estuvo pesado, la verdad, por ahí como te diría, en pleno verano, en diciembre veníamos transpirando arriba del auto que había en las gotas, pero nada, creo que estamos contentos de este triunfo, seguramente que seguiremos trabajando para que los 20 kilos no eran lo menos posible y seguir evolucionando. Estás muy firme y además se vienen dos fechas interesantísimas, una en Viedma y otra en San Juan, que ibas a ser local. Así es, ni más ni menos que las últimas dos en un circuito que no conocemos, por ahí que la mayoría no conoce, así que hay que tratar de estar lo mejor preparado y adaptarse lo mejor posible para que nada, sumar unos buenos puntos para el campeonato. ¿Cómo ves, digamos, el campeonato en general, no?, ¿te sentís candidato vos y también cómo ves a tus rivales? Nada, nosotros estamos bien, por ahí obviamente hay que seguir sumando para ser un poco más candidato, pero nada, estamos bien, el equipo trabaja mucho y eso me gusta, eso es índice de que tienen muchas ganas y de seguir evolucionando, así que estoy muy contento por esta vista. Felicitaciones, Tobias. Esto, muchísimas gracias. Victoria contundente para Gaspar Chansar en el Tesepista Mauras, bueno, sos el más ganador del año, Gaspar, felicitaciones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, sí, muy contento, muy conforme, increíble el trabajo de todo el equipo, esto es fruto de ellos, increíble el auto que me entregaron y bueno, hoy lo estamos demostrando, que bueno, nos vamos muy conformes y muy contentos de esta fecha. Es victoria y punta del campeonato, así que tiene un doble mérito, doble sabor. Sí, sin duda, sin duda veníamos a buscar buenos puntos, pero bueno, ya no con la victoria, nos vamos más que contentos, como te digo. Contanos, ¿cuál es el fuerte que tiene esta Doge que se ha mostrado tan competitiva a lo largo de toda la temporada? No, creo que no hay secreto, es trabajo, laburamos con el equipo todos los fines de semana, estamos girando un circuito que obviamente lo conocemos, pero bueno, eso también repercute en el funcionamiento, pero pienso que ahora, ahora, vienen dos circuitos que no conocemos, se nos va a poner difícil, pero la vamos a pelear. ¿Cómo te ves para el Bichicom y para Viedma? Muy bien, para Viedma sé que el equipo funciona muy bien, y bueno, son circuitos que también ahí conoce, que bueno, será igual para todos, pero me veo muy bien porque la Doge tiene un buen funcionamiento. Felicitaciones, Agafar. Muchas gracias. Gracias.